La Policía Nacional informó que capturó a Jeril Javier Barrios López, de 22 años, como el principal sospechoso de terminar con la vida del ciudadano Carlos Javier Rocha Jiménez durante un asalto. La Policía Nacional el día martes 24 de enero del 2023 a las 10 y 20 de la noche fue informada a través de la línea 118 por un ciudadano que se identificó con iniciales HJM de la muerte del señor Carlos Javier Rocha Jiménez que descansen en paz. Hecho ocurrido en la vía pública en el barrio Enrique Smith, distrito 4 de Managua, a consecuencia de las lesiones con arma cortopunzante. El equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial, peritos, criminalísticos y médicos forenses se presentaron al lugar realizando inspección, fijación fotográfica de la escena del hecho. Ocuparon arma cortopunzante, cuchillo con mancha de sangre. Recolectaron muestras de flujidos corporales para realizar peritaje químico-biológico. El cuerpo fue examinado por medicina legal del Instituto Forense, determinando la causa de la muerte, taponamiento cardíaco. La Policía Nacional determinó que el día martes 24 de enero del 2023 a las 10 de la noche, el delincuente Jerry Javier Berrío López, de 22 años de edad, motivado por el robo, interceptó y agredió con arma cortopunzante, cuchillo, al ciudadano Carlos Javier Rocha Jiménez, que descansen en paz. Provocándole la muerte, el delincuente posterior se dio a la fuga. La Policía Nacional ubicó y capturó al delincuente en el sector de la iglesia, 300 barras al este, 200 metros al sur, en la comarca, diría, ubicada en el kilómetro 18, carretera hacia Masaya, municipio de Ticuantepe, ocupándole una billetera propiedad de la víctima, de Carlos Javier Jiménez Rocha. Peritos criminalísticos realizaron análisis químico-biológico y encontrando coincidencia con tipo de sangre perteneciente a Carlos Javier Rocha Jiménez, con mancha de sangre revelada en el arma cortopunzante, cuchillo, utilizada por el delincuente Jerry Javier Berrío López. Testigos entrevistados reconocen al delincuente preso Jerry Javier Berrío López como autor de la muerte homicida. El sujeto y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.